Música Escuelas Agrícolas de la organización Fe y Alegría no recibe la transferencia de los recursos desde septiembre y estaba presupuestado para el año a través del Ministerio de Agricultura. Aunque nos reciban, la respuesta va a ser la misma. No hay recursos en Hacienda para pagar a las escuelas agrícolas porque el Ministerio de Agricultura cuando pidió recursos no les dio prioridad a las escuelas agrícolas. No pidió para nosotros. ¿Cuánto es lo que tienen que transferir? Cuánto es lo que quedó pendiente para el último cuatrimestre son 2.600 millones. Hay 19 escuelas en 12 departamentos del país. Este dinero era el pago a pago de salario de docentes y técnicos, gasto de alimentación de los niños internados, materiales e insumos. La vocera sostuvo que esta situación plantea una problemática social. Acá no es solamente los niños sino las familias porque el trabajo de las escuelas agrícolas es un trabajo de, en muchos casos, de extensionismo. Es decir, los docentes trabajan con los chicos pero también trabajan parcialmente con sus familias para que sea una entidad familiar el rubro agrícola ganadero. Para evitar la migración de los chicos del campo que terminan el colegio famoso y vienen todos a Asunción para tratar de estudiar, bueno, es mantenerlos en sus casas, que se dediquen a explotar la tierra, ¿verdad? Y es para su consumo. Y es para su consumo y es también para potenciar, como te voy a decir, el desarrollo económico de las comunidades. O sea, tienen muchas aristas. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para BC Color, Gabriela González Escalada.